Y vamos con Ruta 2024. Al inicio del programa le comenté sobre el lanzamiento de El Camino de México, una asociación civil encabezada por Marcelo Ebrard, con la que buscará realizar una nueva gira de trabajo por todo el país. Y no se ha definido si se va o no de Morena. Todo parece que no se va. Ese es el asunto. Para hablar de este tema y de lo que sucede también con Morena y la oposición, vamos a platicar con Alfonso Zárate, analista político aquí, quien está en la línea telefónica. Y que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Qué gusto estar contigo. Igualmente. ¿Cómo ha visto ayer a Marcelo Ebrard, que no se termina de definir si se queda o se va de Morena? Pues sí, ciertamente yo diría que se está perfilando una personalidad indefinida. Le pasa algo similar a lo que le ocurrió a Ricardo Monreal, que estaba con el sonsonete de que te vas y te vas y no te has ido. Entonces, yo creo que este anuncio del día de ayer de la creación de la asociación civil El Camino de México podría tratarse de un intento de integrar una facción con poco pueblo, dentro del movimiento del movimiento de reconstrucción nacional, o quizá eventualmente de romper con Morena y jugar el papel de caprichudo, imaginando que en unos años le alcance ese esfuerzo para formar un partido marginal como lo fue en su caso aquel partido del Centro Democrático que fundó junto con su maestro Manuel Camacho. Yo diría que no es difícil anticipar el desfonde de esa asociación, porque ante la exigencia de que se definan, la mayoría de los legisladores morenistas que estaba con Marcelo va a abandonar el barco de Ebrard porque no tiene nada que ofrecerles y difícilmente va a tener la capacidad, Marcelo, de sumar a sectores sociales, porque no es un líder carismático. Más bien, digamos, su perfil es el de un tecnócrata que le sabe llegar a la élite económica, pero que lamentablemente los más ricos no van a apostar a una figura que carece de destino. Y vale la pena decir también que en el caso de Morena, los aspirantes a la candidatura suscribieron un acuerdo, que era el de aceptar los resultados de las encuestas, y sin embargo, solo en las semanas previas al levantamiento de las encuestas, Marcelo denunció la competencia desigual, las fallas de las encuestas, y lo que resulta extraño es que no hiciera mención alguna a la totalidad del proceso. Es decir, con la experiencia de Marcelo, no podía ignorar que el presidente López Obrador, como ocurría con los presidentes en el periodo en el que el PRI era hegemónico, se habían convertido en el supremo elector, y que eso era López Obrador, y que en su condición de supremo elector, anunció desde hace más de dos años, de distintas maneras, con palabras, con guiños, que su candidata era Claudia Sheinbaum. Entonces, Marcelo, lo que hace es cuestionar, impugnar lo que estaba ocurriendo en las semanas previas, lo que era muy evidente, el despliegue de la propaganda, de la cargada de los gobernadores, legisladores, monedos, etcétera, a favor de Claudia, y no se atreve a señalar el nombre del titiritero. Al contrario, dice que tiene un cariño muy especial al presidente de la República. Entonces, pues lo veo, lo que decías, Mario, en una situación de indefinición, creo que termina por agotar el capital político que construyó a lo largo de su carrera política. Y en Movimiento Ciudadano ya tiene cerradas las puertas, ahora que se están decantando prácticamente todos por Samuel García, el gobernador de Nuevo León. ¿Ya no tiene cabida en MC, Marcelo Obrard? Pues sí, va a ser muy difícil. Ahora, claro, lo de Movimiento Ciudadano y Samuel García, también lo observo muy complicado, por la situación desfavorable que tiene Samuel en el Congreso del Estado, en donde PRI y PAN tienen mayoría. Así que, digamos, también es una jugada complicada. Y desde luego otro enigma es, ¿qué es lo que se trae entre manos el dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado? En días pasados y el día de hoy, el diario Reforma publica estos negocios vinculados, entre otras cosas, en Segalmex, que tienen como algunos de sus principales actores a importantes directivos de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, pues, como ha ocurrido en otras épocas, el proceso de la sucesión presidencial está muy contaminado con muchísimos ingredientes, pero pues en lo relativo a Marcelo Obrard, me parece que su decisión desde un principio de jugar este juego, sabiendo que los dados estaban cargados, a mi parecer, solo se explica en función de una apuesta, digamos, muy difícil de concretar. Y creo que la apuesta de Marcelo era que por alguna razón se descarrilara la aspiración de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué es lo que podría descarrilar o habría podido descarrilar a Sheinbaum? Bueno, pues, por un lado, una deslealtad que fuera inadmisible para López Obrador. En segundo lugar, una enfermedad paralizante que la sacara del juego. O, en tercer lugar, la desaparición física. Entonces, yo creo que ahí la apuesta de Marcelo es, si ocurre algo de esto, yo sería el plan B. Pero cuando irrumpe Adán Augusto, pues, se convierte en el plan C. Entonces, bueno, pues, mala suerte para una figura que tiene una presencia pública, pues, de lo menos tres décadas. Sí. ¿Y cómo estás viendo a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez? Una vez que ya acabó los procesos internos, que acabaron los procesos internos, tanto de Morena como del Frente Amplio por México, pues, como que se les ve un poquito más apagadas, ¿no? Ya no se habla tanto de ellas. ¿Cómo las estás viendo de aquí hasta noviembre que se registren como precandidatas y nada cambia? Sí, yo creo que, digamos, están en una fase de reflexión, de cuidar muy bien su estrategia. Yo creo, Mario, que cuando se analizan las distintas variables que definen el resultado de una elección, y sobre todo de una elección presidencial, no hay duda alguna de que la mayoría de estas variables apoyan a Claudia Sheinbaum. Es decir, la primera variable, en mi opinión, es el aparato político electoral. Es decir, el implante de ese partido en el territorio nacional y su capacidad para llevar a las urnas, a sus militantes, a sus adherentes, etcétera. Y ahí, desde luego, que Morena tiene una ventaja grande. Lo segundo es la disponibilidad de recursos, de recursos no solo financieros, de recursos judiciales, de recursos políticos. Y ahí, de nuevo, la ventaja de Morena es abrumadora. Cuando hablo, por ejemplo, de recursos judiciales, estoy pensando en lo que ocurrió en la elección presidencial de 2018, donde Peña Nieto utilizó burdamente a la Procuraduría para acosar y finalmente desbarrancar al candidato del PAN, Ricardo Anaya. Entonces, ahí también Morena tiene una ventaja. Otro aspecto que es fundamental es el del candidato. Y ahí creo que hay un poco de equilibrio, porque las figuras de Xochitl y de Claudia son, digamos, muy contrastantes. En el caso de Claudia, pues carece de simpatía, de carisma. Es una expresión muy fría, muy distante. La otra aporta una sonrisa, una capacidad de conectar con el electorado. Pero, digamos, en el fondo, lo que va a pasar en las siguientes semanas, digamos, va a ser crucial para saber si, sobre todo, Claudia, que es una figura conocida en todo el país, puede todavía crecer un poco más. Y si Xochitl, a quien el grueso de los mexicanos todavía no identifica, no conoce, puede aprovechar ese margen para crecer y llegar finalmente a las urnas en una situación real de competencia. Ves a tres o cuatro candidatos y candidatas en la boleta del próximo año a Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum, Samuel García, tal vez, o Eduardo Verástegui por la vía independiente. Sí, ahora, la impresión que yo tengo es que en el caso de que aparezcan finalmente en las boletas uno o dos más de los aspirantes, en la medida que nos acerquemos al día de la jornada electoral, el elector o el grueso de ese elector, que podría haber votado por uno o por otro, se va a decantar por lo que se conoce como el voto estratégico o el voto útil. Cuando se dé cuenta que su voto no tiene ningún sentido y que la gente que apoya, que a lo mejor no pasa del 4 o del 5 por ciento, pues se van a mover hacia su segunda opción y es ahí de nuevo un momento que puede ser favorable para Xochitl. Algunos de los estudios de opinión muy interesantes, no solamente están preguntando por quién votaría, sino por quién nunca votaría o quién sería su segunda opción. Y ahí se abren posibilidades interesantes porque los que plantean a Xochitl como segunda opción son muchos más de los que plantean a Claudia. Entonces, bueno, pues habrá que seguir toda esta interrelación compleja de variables a lo largo de las siguientes semanas y meses, Mario. Sin duda. Pues muchas gracias, como siempre, Alfonso Zárate, analista, político, columnista, por estos minutos y estamos en contacto. Muy buenos días. Yo te agradezco a ti, Mario. Nos vemos. Que estés muy bien. Hasta luego.